en humanos. Los ojos de la ciencia están concentrados por encontrar la vacuna contra COVID-19. Más de un centenar de estudios se están realizando en el mundo para identificar la fórmula mágica. Los científicos de cada país trabajan a marchas forzadas. Aquí no solo es de competencia por quien saca un biológico primero. La meta es encontrar el antígeno que matará a uno de los virus que sigue paralizando al sistema sociosanitario económico del planeta. Publicaciones internacionales informan que Rusia está a un paso de una de las recetas especiales destinada para generar inmunidad adquirida contra COVID-19. En estos países se realizan más de 40 estudios en centros de investigación. Sin embargo, solo cuatro cuentan con el aval de la Organización Mundial de la Salud. En estos espacios científicos han elaborado más de un veintenar de prototipos de vacunas. Otros analizan ya probar en humanos entre verano y otoño. Para la mayoría de los laboratorios que han estudiado el genoma del nuevo coronavirus cuentan con alta tecnología. Los primeros meses han buscado con gran insistencia cuál podría ser el más efectivo para comenzar en el segundo semestre con los estudios de manera directa con individuos. Para detectar la fórmula promisoria, han reunido a sus mejores científicos para analizar diferentes plataformas y tecnologías, como es una vacuna recombinante basada en baculovirus y basada en ARNM. Ante el avance del enemigo, al mundo le urge una vacuna para dar cobertura universal y detener al nuevo coronavirus que ha causado a la fecha 5.700.000 enfermos y 340.000 defunciones. Aunque el desarrollo de una vacuna lleva varios procesos y tarda años en ver la luz, en esta ocasión ante la emergencia mundial, los caminos se van abriendo, tomando en cuenta que algunos laboratorios ya trabajan en un biológico para infecciones agudas respiratorias como el SARS-CoV, que surgió en el año 2002, y el síndrome respiratorio Oriente Medio. Además de que organismos internacionales han invertido fuertes cantidades millonarias como parte de la estrategia humanitaria para acelerar las investigaciones, por lo que más de 100 equipos investigaciones del mundo buscan atacar al virus desde múltiples ángulos. Los países con más casos del nuevo coronavirus como son Estados Unidos, Rusia y Taiwán trabajan a marcha forzada y aceleran a sus científicos para sacar la fórmula mágica que detendrá la pandemia COVID-19. Informo Isaura López, Villalobos, Villalobos.